¡Qué bueno es saludarles nuevamente y deseando que todo vaya bien allí en casita! También paso a recordarles que el Señor ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. El devocional titula ¿Quién sabe? Escrito por Tairloth Bajik, la cita bíblica la encontramos en Salmo 68.6, dice Dios da un hogar a los desamparados. Yo siempre he sido una persona hogareña, por eso me encantaba vivir con mis padres. Sin embargo, decidí emprender una aventura en solitario, yéndome a estudiar mi segundo año de universidad a otro país. Mi intención cuando me alejé de mi familia con nerviosismo durante ocho meses, era pasar solamente un año en Inglaterra y luego regresar a casa para terminar mis estudios en la misma universidad donde mis padres y mi hermana habían estudiado. Me consolaba pensando, volveré a casa para Navidad. Aunque nunca había estado fuera de casa durante tanto tiempo, obtuve mi pasaporte y viajé a la universidad de New World con mi plan en mente. ¿Qué puedo decir? Han pasado siete años y aún vivo en el Reino Unido, y de hecho han sido los mejores siete años de mi vida. Dios tenía un plan diferente para mí. Él sabe lo importante que es mi familia, pero también sabe lo que es mejor para mí. Él sabía que a mis 19 años necesitaba comenzar a construir una vida propia, que necesitaba crecer, llegar a conocerme y ser independiente, y Dios orquestó su plan a través de una amistad totalmente nueva con una persona muy especial. Nunca había conocido a nadie de Serbia y ahora estoy casada con el serbio más maravilloso del mundo, el que conocí en Inglaterra y no podría ser más feliz. Yo sabía lo que estaba haciendo, por supuesto, a ambos nos gustaría pasar más tiempo con nuestras familias, pero Dios nos ha mostrado constantemente que Él es quien cuida de nosotros en todo momento. Nos ha bendecido más allá de lo que podíamos imaginar, y nos ha guiado fielmente a su plan para una nueva vida en conjunto. Todos los días hacemos planes, sin embargo, son planes que no siempre salen como esperamos. Aún así, el Dios Todopoderoso tiene el control de nuestras vidas y siempre conoce los intereses de nuestro corazón. Estoy contenta de que Él tiene ese tiempo de control y no yo. Mi deseo es que, al igual que nuestro ejemplo prefecto y mejor amigo Jesús, busquemos siempre cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. Seremos más felices a medida que busquemos conocer su voluntad y confiemos en que Él observa y guía cada paso de nuestro camino. Él ha prometido que proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Oramos Amante Padre, enséñame tu voluntad para mi vida. Háblame, Señor, de esos planes que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén.